Soy Sofía, bienvenidos. Tema, mensaje del Maestro Jesús para todos. Comunicado número 778. El Maestro Jesús dictó lo siguiente. Soy Jesús, amigos, hermanos, les digo lo siguiente. Todo es una ilusión. Los que escuchen heredarán la tierra, porque son los que despertarán a la verdad de lo que son. Hermanos, hablaremos de los códigos numéricos. En ellos van a recibir la conductividad de los números. ¿De qué forma, preguntarás? De la siguiente manera. Cada que repiten un juego de números, ellos establecen dentro de vuestro cuerpo los enlaces correspondientes, para formar los acuerdos de almas a las que correspondes. Esto quiere decir que se estará tejiendo en tu ADN la tela para la construcción de vuestro verdadero ser de luz que eres. Todo lo que aquí se publique es sobre los nuevos rollos, es para la formación de la nueva humanidad. Estos mensajes cortos son los que estarán en auge, antes de la llegada de los seres del cosmos. Con amor Jesús, recibe la información Sofía. Te doy paz, me das paz.